Luciano, ¿cómo andas? Buenas tardes. Bien, todo bien, Gusti. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. ¿Comesó la actividad? Sí, sí, si bien estuvimos en el verano probando los últimos días de diciembre, los primeros de enero, bueno, ahora armando todo para la carrera. Hoy con Marco Siebel. Sí, voy probando un rato con Marco. En un tiempito ya se va para Europa y bueno, vamos a ver si corremos esta de dos pilotos. ¿Con quién va Marco? Íbamos ahí con Morón y bueno, por un problemita personal, tiene una fiesta, un casamiento, me parece que viene Kevin Quevedo. ¿Cómo está tu equipo para la temporada 2015, Vasco? Igual que el año pasado, con Álvarez en la Junior, Rodríguez en la Pre, Bota en la Sudán y bueno, argentino y regional con Jorjito Barrios. ¿Qué buscás en la temporada esta, con Barrio en Buenos Aires, por ejemplo, en Argentina? Sí, con Barrio hay que ir a pelear campeonato. Bueno, si bien este año anduvimos muy bien, con chance de pelearlo, bueno, ya hay algunos chicos que fueron pasando de categoría y no es nada fácil pelearlo, pero bueno, la intención nuestra es pelear, es pelear de campeonato directamente. ¿Hoy estás con Jorjito para dar pelea o para pelear sí o sí por el 1? No, no, vamos a ir a pelear por el 1, sí, sí. El regional por ahí nos ayuda un poquito para tomar un poquito más de experiencia, pero en el argentino con motores sorteados hay que ir a pelear por el 1. La Utarito en la Pre también, creo que terminó un buen campeonato, peleando con Lara, el campeón, buenas carreras. Y Álvarez ya se pasa a la Junior, un poquito más grande, también tuvo buenas carreras, así que calculo que los dos van a andar muy bien. Están probando cubiertas NA para la Sudam, un posible cambio, ¿qué opinás? Si la goma, yo creo que la prueba que hicieron está bien, si la goma, el distribuidor de la goma asegura que son todas iguales, creo que no va a haber ningún problema. Hace poco pasó la Copa Mecánica Nacional RF a Cámara del Plata, cerró la temporada 2014 la prueba de cuatro carreras, ¿tu opinión? Lindo, lindo, necesitamos un poquito más de apoyo, algunos pilotos más. Bueno, en la última me tocó atenderlo a Morón y poder poner un motor mío en algo que estoy aprendiendo, que me está gustando, que me están ayudando a hacerlo y bueno, una gratitud que un amigo pueda ganar con un motor mío, el auto es de él, bueno, pero con un motor íntegramente mío, carburador, motor, todo, la verdad muy contento y lo vi contento, tenía hinchada y todo, viste que a veces las carreras se disfrutan de otras maneras. Hoy por hoy, el karting argentino cuenta de el regional, Campeonato Argentino, Copa Nacional y ahora TBR, ¿no son muchas, Vasco? Sí, me parece que sí, no sé cómo será la Copa TBR, ojalá que salga bien también, está la Rotax, también Tardito tiene otra categoría, la Paco, bueno, hay muchas, hay trabajo, lo que pasa es que, bueno, se complica porque por ahí queda una fecha montada arriba de la otra, a uno le gustaría por ahí poder trabajar todos los fines de semana, pero bueno, ese es uno de los problemas, que se montan una fecha arriba de la otra y que una categoría le saca piloto a otra y ahí se empieza a complicar un poquito. ¿Qué deseas para este año? Nada, bien, laburo, yo siempre trabajo, salud, que es lo más importante, que el karting siga creciendo, buscarle la vuelta a lo económico, que es lo más difícil, bajar un poco los costos, tratar de que no suban, no sé, buscarle la vuelta a eso, pero bueno, que sea una actividad que siga creciendo, ¿no? Paquito, muy gentil, muy amable, que tengas un gran año. No, gracias a vos, igualmente, dejamos de saludar a todos los chicos del equipo, como siempre a Norberto Rossi y a Martín Dualde, que a mí me dan un apoyo enorme, son, la verdad los tengo que agradecer eternamente a Matías, que salió campeón, si bien no tenemos tanto contacto, este, cada vez se vamos a probar y es, y la pasamos bien, vamos a comer, un pibe, la verdad, me alegra mucho tanto que, que Pecho como Matías, son dos chicos que yo los vi correr, y los vi crecer, y los ves ahí, y vos decís, estos pibes estuvieron tomando mate conmigo, así que, o yo con ellos, mejor dicho, así que, la verdad, me pone muy contento y espero que sigan, que sigan los chicos creciendo, ¿no?